Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se están celebrando en el centro penitenciario sur de la región parisina una serie de talleres en torno al tatuaje en colaboración con el Museo del Quai Branly aquí en París en el marco de su exposición Tatuador Tatuado con el fin de dar a conocer tanto la universalidad y los códigos del tatuaje como las medidas sanitarias que hay que adoptar para que un tatuaje se haga sin riesgo. Y precisamente para hablarnos de estos talleres tenemos con nosotros a Sol Akatsin Buenas tardes Sol, tatuador mexicano que acaba de salir de la cárcel por cierto, no porque esté internado en ella sino porque daba ese taller aquí en el sur de París y sobre todo tenemos la visita de Geoffroy Plantier quien es el coordinador de este proyecto. Buenas tardes Geoffroy. Buenas tardes. Bueno, permíteme antes que nada que explique que Sol Chicoacén Akatsin ha nacido en la Ciudad de México en 1977 y me gustaría que nos contases si es cierto que la primera vez que sentiste la máquina de tatuar en tu piel fue a los 8 años. Pues sí, fue ahí un experimento que salió de unos amigos que hicieron una máquina y que querían probar. No sé cuántas veces la ocuparon antes pero a mí me tatuaron una inicial junto a mi primo. Los dos nos tatuamos y quién sabe a cuánta gente hayan tatuado con esa máquina experimental de motor así casera. Por supuesto no te forzaron y tatuaron tu inicial, la S me imagino. No, era, bueno, es de mi nombre, de pila, con el que me bautizaron, Edgar, y era una E. Y este, pues sí, o sea, era una cuestión ahí en la que me persuadieron para que me dejara tatuar. Por supuesto no se lo enseñaste a tus padres. No, nunca se enteraron nadie de mi familia. Es cierto que a los 15 ya fabricas tu propia máquina. A los 15 ya por, bueno, también al estar en contacto con otros amigos de ahí del barrio donde yo vivía que tatuaban, me puse a hacer con mis manos una maquinita. Y sí, este, esa maquinita un día me la llevé con un amigo y ya después la dejé ahí. Yo por cuestiones de supervivencia estaba trabajando mucho tiempo y ya no fui por la máquina, aunque mi amigo se tatuó muchísimos tatuajes en ese momento. ¿Qué motor se utiliza para una máquina de tatuaje? Pues en realidad se puede utilizar motores que son desde grabadoras, videocaseteras. Entonces se extrae el motor de alguno de estos dispositivos y con ese se arma una máquina. Que vibra naturalmente para poder tatuarse. Tu interés por la cultura originaria, la cultura prehispánica, te llega a través de la música, ¿no? De la música punk. Sí, este, de alguna manera dentro de toda la cuestión del arte alrededor de la cultura punk, pues ahí, este, mucha gente que retoma elementos de culturas originarias de diferentes partes del mundo, ¿no? Y ahí fue donde a mí me nació una curiosidad muy fuerte por, este, todas las prácticas de ornamentación, de estética, este, tribales. Y justo en ese momento me llega a un interés muchísimo más profundo por las culturas originarias de México. Ahí imagino que empiezas a documentarte. ¿Dónde vas a buscar esos iconos? De primera mano en libros que hay accesibles, ¿no? De antropología, leí varias cosas a un nivel más global. Y ya cuando me interesé más en lo prehispánico, en las culturas de México, empecé a buscar en algunas enciclopedias, a buscar en libros de historia. Y poquito a poco fui adentrando, e inclusive estoy en un grupo de estudios que trabaja tanto con una cuestión historiográfica, de leer diferentes fuentes históricas para verificar algún dato, pero también trabajamos mucho como con la tradición oral, de ir a los pueblos y platicar con la gente sobre sus prácticas, y que recuerdan también de antaño, ¿no? ¿Qué cosas les han llegado todavía que se mantienen hasta la actualidad desde los tiempos más viejos? Sol, antes de ser tatuador, eras perforador, empiezas como perforador. También tienen unas raíces muy antiguas, ¿no? La perforación. Por cierto, tienes en tus orejas dos maravillosas perforaciones. Sí, en México la cuestión, bueno, no solo en México, en todo el mundo, pero en México en particular, la perforación y expansión de lóbulos era algo que era practicado por todos los miembros de la sociedad, ¿no? Desde los estratos más bajos hasta la elite, ¿no? Lo que sí variaba, por ejemplo, era el material. Por ejemplo, esto es madera. Madera era para los más iguales, para la gente común, y ya conforme se utilizaban, se ocupaban ciertos cargos públicos, los materiales iban cambiando. Se utilizaba jade, oro, obsidiana, turquesa, cristal de roca, o sea, sí. Eso sí era lo que distinguía, pues, ¿no? La función de la persona dentro de la sociedad. Tenía una verdadera significación social. Sí. En 1995 vas a conocer al doctor Lacra, que es tatuador conocido y, sobre todo, hijo de un gran artista mexicano, Toledo. ¿Fue gracias a ese encuentro que empiezas a tatuar? Bueno, quizás fue algo que lo catalizó, ¿no? Catalizó este proceso de tener cada vez un interés más profundo en el tatuaje. Nos conocimos a través de otro amigo que es alguien que tiene otro estudio, hoy en día, el ruso, que con él estaba en Dermafilia, que tocaba la guitarra en una banda muy importante de punk rock de ahí de México. Se llaman Desobediencia Civil, que hoy en día siguen tocando, por cierto. Y esta conexión entre gente punk, tatuadora, perforadora, creo que es algo que también se ha convertido como en un patrón en muchas partes. Mucha gente que tatúa tiene ahí un vínculo con la música punk bastante fuerte. Gracias a ese proyecto Dermafilia, viajáis mucho, ¿no? Sí. Empezáis a salir del extranjero. Sí, justamente es el doctor Lacra quien, después de hacer un par de viajes en Europa, está constantemente pidiéndonos que nos demos la oportunidad de viajar y de conocer otros lugares. Y así la gente que trabajaba en Dermafilia, poco a poco, empezaron a viajar y viajar y viajar. Y algunos ya se quedaron acá en Europa. ¿Hay puntos en contacto entre los tatuadores europeos y los mexicanos, por ejemplo? Sí, hay... Yo creo que se van creando grupos afines entre la gente tatuadora, ¿no? Por ejemplo, a través del Lacra ha sido, como para mí en particular, pues una gran influencia también para vincularme con otros tatuadores, ¿no? Por ejemplo, ahorita siempre que vengo aquí de Viaje a Europa, me estoy gravitando alrededor como de Ámsterdam, ¿no? Y en Ámsterdam hay un amigo mexicano-americano que tiene su estudio, el Danny Boy, y otra persona que es un coleccionista, fotógrafo, tatuador, que es hanky-panky, ¿no? Y entonces ya a través de esta gente también he cada vez expandido más mis conexiones con otros tatuadores y gente que tiene cierta afinidad muy profunda, un amor total por el tatuaje. Volviendo al proyecto de esos talleres en cárceles francesas, me dirijo a Geoffroy Plantier. ¿Cómo surgió esta idea? Surgió... Antes trabajaba en México en la Secretaría de Desarrollo Social y tuvo la oportunidad de llevar a unos artistas en la cárcel. Y conocí al doctor Lacra y él tenía este interés justamente para los presos. Entonces, un día de estos, pues, le dije, pues, ¿estabas interesado en venir a la cárcel? Y me dijo que sí y que tenía unos amigos, así que no conocía a unos amigos tatuadores. Y, pues, un día de estos nos encontramos directamente en un centro de tratamientos para adolescentes que se llama San Fernando, una muy viejita cárcel de México para adolescentes. Y llegó Sol y otros tatuadores allá. Y fue, 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 fue genial. Los, los jóvenes eran muy, muy interesados. Les encantó ver tatuadores. Se hablaban entre ellos y hubo un diálogo de cultura que era muy intenso. Y dije, pues, este proyecto es muy bueno y ojalá se pueda hacer en otros lugares. Y, pues, unos años después, cuando llegué a Francia, pues, lo puso al museo del Quebronli. Y dijo, pues, sí, lo podemos adaptar. Y por eso ahora estamos aquí en la César. Geoffroy, ¿cuál crees que son las razones de que el tatuaje a veces se circunscribe a mundos algo marginales? Primero fueron los marinos que se tatuaban. La gente está en las cárceles. Quizás por demostrar que son gente más fuerte que el resto, quizás. Creo que Sol será más adaptado para responder. Pues, creo que el tatuaje, de alguna manera, sí tendría que ver un poquito con la dignificación de la persona. En muchas culturas es la gente con mayor valor, no solo en un sentido que pertenezcan a una élite, sino simplemente porque son, por ejemplo, guerreros. Son gente que está dispuesta a soportar el dolor. Por ejemplo, hay un dato muy interesante de unos náufragos españoles que llegaron a la península de Yucatán. Uno religioso y otro militar. Gonzalo Guerrero, él contrajo matrimonio con una mujer maya. Tuvo hijos. Él se volvió maya. Él se perforó las orejas, se las expandió, se tatuó todo. Y dentro de lo que Bernal Díaz del Castillo escribe acerca de este personaje, es que se habla de que la gente entre más tatuada, más valor se le daba. Algo escribe también al respecto uno de los cronistas de la área maya, que es Diego de Landa, también cuando escribe algunas anécdotas sobre el tatuaje en la área maya. ¿Cómo te has sentido acogido, Sol, en esta cárcel francesa, más allá de la diferencia de idioma, quizás de la barrera del idioma? Pues yo creo que a los presos les gusta entrar en contacto con otra gente que no necesariamente pertenece a la estructura de la cárcel. Y tener gente que trae proyectos artísticos o de alguna u otra índole es algo que como que les refresca. Siento que sí el que haya gente interesada en traer algo para ellos diferente y que les ayude por algunos instantes a escaparse del encierro, es algo que sí les refresca el alma. Yo creo que sí tiene un valor un poco terapéutico también, porque pues a veces tatuarse es como un acto de redacción y pues se escapan un poquito. Durante un tiempo así están hablando con un artista, tienen una visión de la vida un poco diferente y es bonito. Y muchos de los presos nos dicen esto, que muchas gracias por venir, están encantados. Además, algo que es bonito es que Sol no habla francés, entonces todos están así, ¿cómo se dice en inglés esto? Así como, pero escuchan y es una manera de pensar en otras cosas. Algunos van a aprender español para poder hablar la próxima vez contigo en español, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí nos hacemos bolas entre todos. Hay gente que habla inglés, gente que habla español, gente que habla francés. Yo hablo más inglés y español, pero ahí poquito a poco, y quizás yo creo que lo más importante es la intención de conectarte con otra persona, ¿no? De procurar tener ahí un intercambio y yo creo que eso es lo que más ha ayudado en el proyecto, ¿no? Porque a veces alguno requiere alguna... un consejo de cómo llevar uno de sus dibujos, de cómo plasmarlo. Y quizás yo no lo entiendo muy bien, pero entiendo qué es lo que quiere lograr y les explico cómo lo hago yo. Y ya ellos ya lo van desarrollando, ¿no? Porque a final de cuentas creo que el proyecto más que nuestro es de los presos, ¿no? Que ellos puedan tener la posibilidad de expresar a través de sus capacidades algo plasmado en un dibujo. Más allá de lo artístico, del tatuaje, en esta sociedad tan aseptizada nuestra, no es un acto anodino. Es casi peligroso a veces, ¿no? Si no se utilizan los utensilios adecuados. Sí, justamente ya platicando con estos presos o inclusive también en el otro proyecto que teníamos allá en San Fernando, en el Centro de Tratamiento de Menores, lo que buscábamos era de alguna manera como proveerles de algo de información para que si lo iban a hacer de cualquier manera, estuviera permitido o no, por lo menos tuvieran una idea de cómo podrían hacerlo de la manera más higiénica acorde a sus condiciones. Se está hablando que el tatuaje puede crear alergias también. ¿Las tintas están estandardizadas? Pues lamentablemente, por ejemplo, al no tener acceso, luego, por ejemplo, en San Fernando había unos chicos que hacían una tinta con el grafito de lápiz. Es plomo eso. Sí, o sea, que no es el material más recomendable, ¿no? Entonces, pues sí, el procurar proveerles con un poquito más de información, pues les venía de lujo, porque también una de las prácticas, que era la de la escarificación que se hacían las tres rayitas, ellos consideraban que la técnica para lograr que la cicatriz tuviera más volumen, que fuera un queloide más desarrollado, era poniendo agua sucia. Dios santo. Así que es un riesgo sanitario, ¿no? Entonces, pues ahí justamente también hablamos un poquito de cómo podría lograrse tener ese efecto, si lo iban a hacer de cualquier manera, pero si que pusieran en riesgo su salud. Solacatzin, ¿cuál es el secreto de la fascinación que tenemos por el tatuaje? Quizás el hecho de que sea irreversible, que no hay manera de quitárselo. Pues probablemente sea ese o simplemente sea una debilidad que tengamos los seres humanos al ser seres culturales, ¿no? De buscar alguna abstracción, alguna representación. Y si esa representación la podemos tener en nosotros mismos, yo creo que eso inevitablemente es algo que a la mayoría de los seres humanos les fascina. ¿Y el dolor de la aplicación es un mito o realmente duele? Sí, sí duele, pero es algo que se puede soportar, no es algo que sea realmente intolerable, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias Solacatzin por haber estado aquí con nosotros, muchísimas gracias Jefo Aplantie por haber impulsado este proyecto, y si queréis volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo podéis hacer en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, y en nuestra página web RFI en Español. Y sobre todo, permitidme dar las gracias a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Ah, y también, hablando de México, saludar a nuestros oyentes que nos siguen por radioemisora, UGED, en Duranco, ahí en México. Gracias a vosotros y mucho éxito con vuestros proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.